La Teniente de Alcalde, Delegada de Educación, Belén Jiménez, presidió la reunión y explicó que con motivo de la adhesión de San Roque a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, a finales del pasado año, a partir del 30 de noviembre próximo se celebrará la Semana de la Educación, que contendrá distintas actividades. El día 30 estamos organizando de la Delegación de Educación diferentes actividades, intentando involucrar a todas las familias educativas del municipio para que participen. Se van a hacer actividades tanto para el alumnado, como para padres y madres, para la familia en general, como para el profesorado. Lo que se trata es de conmemorar ese día tan importante y, sobre todo, haciéndolo extensivo a una semana, que vamos a llamar como la Semana de la Educación. Y hacer, sobre todo, partícipe a toda la familia educativa del municipio la importancia que se involucren con todas las actividades que se hacen para fomentar una educación pública de calidad y que no sea solamente la educación que se da en las aulas, sino en el exterior también. La forma de convivir en el municipio, el respetarnos, los valores que hay que engolgarle también a los niños, aparte de toda la didáctica que llevan durante todo el curso escolar, sino también otro tipo de valores que nos enseñan quizás en clase, pero también por falta de tiempo. La Semana de la Educación contendrá distintos tipos de actividades. Por un lado, las de carácter institucional, con la lectura de un manifiesto y el izado de la bandera de la ciudad educadora. Asimismo, habrá ponencias sobre asuntos de carácter educativo y se llevarán a cabo actividades deportivas en las cuatro zonas en las que se divide el municipio. En ellas se pretende que participen todos los miembros de la familia educativa, además de que se trabajará en los mismos centros en fomentar esta convivencia. En cuanto a las tres fechas festivas del calendario escolar municipal, se ha elegido el próximo 11 de octubre, lunes, víspera de la Fiesta Nacional de España, el martes 7 de diciembre, por estar entre lunes, el Día de la Constitución, y el miércoles, del Día de la Inmaculada, y el 20 de mayo de 2022, por caer en sábado el día 21, aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Roque. Los integrantes del Consejo Escolar Municipal también han hecho una buena valoración sobre cómo ha ido el inicio del curso 2021-2022, a pesar de las dificultades que entraña el mantenimiento de distintas restricciones y de medidas excepcionales a la entrada de los centros debido a la pandemia. Además, en la reunión se habló sobre la oferta educativa que coordina la Delegación de Educación y en la que participan también otros departamentos municipales y distintos colectivos. Se trata de una serie de actividades complementarias a las meramente académicas que se realizan cada curso en los centros educativos del municipio, cuyos responsables las están estudiando en estos momentos para adecuarlas a sus respectivas planificaciones del curso 2021-2022.